¡Suscríbete! 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 Cuando nadie te quiera Si te falta un amigo Recuerda siempre Cuando te quise Y aún sin embargo Yo soy el mismo Despreciaste mi vida No te guardo rencor Comprendí que es inútil Retener tu cariño Dejaste mi pecho Herido de muerte Y te marchaste Por tu camino No cumpliste nuestro juramento Detreciaste mi amor Tan sagrado Hoy reconozco Un día en mi derrota Y aún sin embargo Te sigo amando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Despreciaste mi vida, no te guardo rencor Comprendí que era inútil de tener tu cariño Dejaste mi pecho herido de muerte Y te marchaste por tu camino No cumpliste nuestro juramento Y te preciaste mi amor tan sagrado Hoy reconozco bien mi derrota Y aun sin embargo te sigo amando